a Nauco, dele, ruede, fíjense bien, ahí va, se van a dar cuenta que por debajo, que nosotros llenamos siempre la fuerza armada, llenamos la universidad, ahí estaba libre, no había ningún problema, mire, ahí va, fíjense bien, eso es lo que no mostró la otra cámara, ah, de paso, la tribuna, la rodaron 100 metros, claro, porque normalmente se hace en la entrada y salida de la, sí, no entendí por qué eso, por qué rodaron 100 metros más, sería para ganarse 100 metros más de espacio, sí, bueno, más o menos, pero es que no iban a lograr ni siquiera llegarle las tres cuadras, bueno, pero, ok, ruédale, ruédale, guerrero, pásame al otro, la otra, la otra, el número tres que la toma aérea, se las voy a pasar completica para que no lloren, para que no digan que uno es malvado, la tiene, compa, DLP, ruédela, toma aérea, completa, ahí va, para que no digan que nosotros no somos, la fuerza armada libre, la fuerza armada libre, la fuerza armada libre, no ha llegado a la primera cuadra todavía, no ha llegado a la primera cuadra, ahí tiene, cuando terminen los techos rojos, termina la primera cuadra, ahí, exacto, la primera, la primera cuadra, la primera cuadra, ahí está la primera cuadra, fíjate bien, segunda cuadra, aquí viene, ahí está la segunda cuadra, ahí está, fácil se demarca, ahí está la segunda cuadra, y aquí comienza la debacle, miren, ya usted va a ver, aquí comienza el lío, miren, 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 ni siquiera llegaron al Museo de los Nillos, no, ni siquiera a la Sur 13, ni siquiera, exacto, esa es la Sur 13, pero vamos a ponérsela mejor todavía, toma aérea número 3, por favor, Guerrero, completa, desde donde estaba Capriles, hasta el Anauco, dale pues, ahí tiene, toma aérea, tienen desde aquí, como decíamos ahorita, primera cuadra, aquí viene la primera cuadra, ahí va, esta es interesantísima, porque aquí, mira, ahí está el nuevo circo, tiene la primera cuadra, y ya en la segunda cuadra, tenían, tenían, flojo, tenían flojo, viene la segunda cuadra, ahí comienza, Mario, ajá, ya que comienza el vacío, todos los huecos, los huecos, huecos, esta sería la tercera cuadra, la Sur 13, no, y hay que recordarle a esta gente que nuestro comandante, el comandante llenó 7, 7 avenidas, 7 avenidas, ajá, mira esto, mira, y este es la Sur 17, ve cómo están ahí, mira, nada, ese es el Museo de los Nillos, ahí está, nada, puro hueco, llegamos a la Anauco, nada, son la nada, son la nada, son la nada, son la nada, ahora viene la toma aérea número 4, para que ustedes nos digan que no somos objetivos, yo hoy en la mañana tuiteé, dije, señores, hoy hay que tener mucha paciencia, porque los majunchis se van a poner bravos, cuando ellos vean que no pueden llenar, se van a desesperar, claro, que inmediatamente salen como chiripitas, y tu madre, maldito, y cha, 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 y entonces te empiezan las mentales de maldito, pero yo no les paro, igualito se los estaba diciendo, hoy vamos a llenarnos de paciencia y lo vamos a querer mucho, para ver la otra, ruédale, ahí tienen pues, desde la Anauco, para allá, para que no digan que uno está mintiendo, mira, 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 nada, nada, solamente ahí en las esquinitas se les llenaba algo, mira, ni en Cantebé, Cantebé todavía vacío, miren todo esto, ¿cómo es que le llaman esto? La 13, ¿cómo es que? Sí, la Sur 13. Sur 13. Sur 13. Ahí está, mira, vacío, esto es en el momento en que el señor Capullero... Que eso debería estar compactado, eso debería estar una masa... Claro, esto debería estar lleno. Claro, estamos hablando de la Bolívar, estamos hablando de la avenida Bolívar. Mira, ras, ras, nada, 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 ya pasamos el edificio Cantebé. Y míralo, no solamente por donde pasan los vehículos, sino los bordes, Mario, totalmente vacíos los bordes. Claro, claro, y aparte de eso, ya pasamos, aquí comienza, hay una, este, aquí es donde le comienzan a ellos realmente la concentración. La segunda cuadra, te contemos de aquí para allá, y hay hueco, mira, cuadra y media y hueco. Y hay hueco, primera cuadra, segunda cuadra, ya, eso es todo. Ahora, las otras avenidas, avenida Lecuna, Bolívar, la avenida Universidad, la avenida Fuerza Armada, Ingrimas y Sol. Ahí tienen, no estamos, estamos entregando, estamos siendo vestidos, le pasamos la toma completa. Mira, hay un, entre la tarima y el público, hay un hueco, hay un hueco ahí. Párate ahí, Guerrero, esto le da cuenta a la gente de cómo rodaron la tarima, lo máximo que pudieron, casi más de 100 metros. Más de 100 metros, más de 100 metros. Más de 100 metros le metieron. A mitad de mercado. Para hacer casi, claro, para poder llenar un poquito más. No, y generaron un hueco allí, entre esa pasarela de Miss Universo, que le colocan a Caprile. No, no, porque es una pasarela de modelo. Pero es una pasarela de modelo, se le colocan ahí, y entonces vacío por los lados. Todavía me queda una imagen. Pregúntale si me queda un video sin sonido. Uno. Ruedalo, ruédalo. Vamos, vamos, para seguirlo viendo. Mira, a ver. Ahí tienen otra, pues, para que no digan. Pero no se alegren, porque a las dos cuadras y media comienza la de Bacle. Mira el hueco que te decía, a ver. Ajá. El de la pasarela de Miss Universo. Esta es la toma 6, ¿verdad? La toma 6. El video 6 es este, ¿verdad? Ajá. Este es el 5. Todavía tenemos unos 6. No puede ser. No, no, yo creo que está en completo ya. Yo creo que está en completo con este. ¿Ven? Ahí tiene, mira. Ahí tiene. Ahí tiene. Puro hueco, ¿qué tal? Mira, hay huecos ahí ya. Ajá. Inclusive en la primera cuadra hay huecos. Ajá. Toma era 5, video 6. Mira aquí. Toma era 5, video 6. Ajá. Este es más claro, ¿ves? Mira, esto es más claro. Ahí tiene. Nosotros queríamos ser objetivos, porque es que, o sea, mire, por ahí están vendiendo un Kima Junche. Que incluye Pañuelito, incluye Prozac, incluye... Lexotanín, Valeriana. Ajá. Viruetas de los motos, de los compatriotas de las motos. Toda la avenida de Río de Janeiro la llenamos, la llenamos, la llenamos full con los motorizados. Full. No, 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 no.